buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en xiaomi mi a uno para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema es la última aquí pulsamos idiomas e introducción de texto la segunda opción y pulsamos teclado virtual ahora pulsamos gboard e idiomas y aquí pulsamos añadir teclado y de aquí elegimos un idioma por ejemplo árabe ahora elegimos la región aquí podemos configurar el teclado y pulsamos listo y ya está como ves el teclado ya está añadido y ahora usamos el teclado español para cambiarlo hay que simplemente sujetar o pulsar este botón y ya está volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados de aquí hay que pulsar aquí arriba a la derecha el bolígrafo marcar un teclado pulsar aquí de nuevo y ya está como ves el teclado ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego hasta luego